Tienen que venir San Antonio Este, pero tenemos el San Antonio Este, donde está el alojamiento del Viejo de mi amigo Andrés. Les recomiendo entonces. San Antonio Este, San Antonio Este, pero acá, San Antonio Este, donde está el puerto, alojamiento del Viejo. Vayan de parte mía. Es un lujo, un espectáculo.